Si le pusieras otros labios, a lo mejor hasta me lo pensaba y pagaba 5.000 Robux ¿Queréis que me compre estos ojos de 5.000 Robux? Venga, pues like a tope para los ojos de el rostro archiduende... ¿Archiduende? Zafiro Like a tope, chicos Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos de nuevo en nuestro editor de avatales, chicos Porque vamos a por un nuevo perfil en Roblox, chicos Esta semana vamos a hacer un perfil que, bueno, os lo he puesto bastante fácil Porque hemos subido varios videos de esta temática a lo largo de esta semana en el canal Y, como bien habéis puesto en comentarios, chicos Esta semana queréis que haga el perfil de Elsa Es un perfil que todavía no había hecho Y como Frozen 2 está ya a la vuelta de la esquina De hecho, en España la estrenan hoy ¡Gente de España! ¿En comentarios lo habéis visto? ¿Os ha gustado Frozen 2? Venga, ponedmelo en comentarios Bueno, chicos Vamos a ir a por ello, no sin antes deciros Y agradeceros el apoyo, como siempre, de esta serie Es una de las series más apoyadas del canal Así que que no falten esos me gustas para seguir haciéndola Y en comentarios ponedme quién queréis que haga La semana que viene Porque ya sabéis que esta serie ya es un clásico semanal De prácticamente todos los viernes en el canal Así que en comentarios quién queréis Y like a tope, chicos 15.000 me gustas de reto 15.000, eh, por favor Que no haya menos de 15.000 likes Porque si no, cancelo la serie Ahora sí que sí Vamos a por ello, chicos Vamos a empezar con nuestro avatar por defecto Desnudito Y vamos a buscar la ropa de Elsa Lo primero de todo sería irnos al catálogo Para buscar la ropita de Elsa Vamos a irnos a la ropa Y vamos a buscar Pues, Elsa, ¿no? Yo creo que poniendo Elsa Ya deberían salir cosas, creo No lo sé Vale, sí Aquí, por supuesto que salen cosas de Elsa Elsa Elsa, 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 Elsa Por todos los lados Elsa Bueno, en fin Venga, va Pues esta, por ejemplo Mismamente Esta me vale La que más Elsa haya puesto En fin, bueno Esta Y vamos a buscar ahora Antes de nada Vamos a buscar el pantalón Porque si no Ya sabéis que a veces consigo Eh... Pantalones diferentes Eh... Con respecto a la parte de arriba Este Yo creo que es igual, ¿no? A ver Ojo Ojo que igual no Un momento Ojo que igual no Un momento Esperate, vamos a ponerlo en 2D Y en 2D Para que se quede quieto Ah, vale Sí, 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 sí Fijaos Fijaos que incluso La parte de De los pechotes Los pechotes Aquí para No, no, no Disney Disney Family friendly Nada de pechotes Vamos a hacer entonces La parte Es... Es lo mismo Perfecto Pues compramos Y compramos Nada de No seáis malos, ¿eh? Que ya sé que estáis poniendo Cosas obscenas En los comentarios Ya lo sé yo Bueno, vámonos al avatar Y vamos a ponernos La ropita De Elsa De Frozen Y hombre Me imagino que con el cuerpo que tengo Con el tipo de cuerpo que tengo Ahora mismo va a quedar Un churro Un zurullo Increíble Como estáis viendo Sí, es un zurullo, chavales Es un zurullo Pero de los gordos Esos que echas por la mañana Que después de acumular Toda la caca En tu intestino La echas por la mañana Pues ese zurullo Es el que estoy haciendo aquí ahora No penséis Que este perfume Me va a quedar como el de la semana pasada, ¿eh? Porque, porque no Porque el de la semana pasada Fue otro level, chavales El perfil de Roblox.exe Se iba a decir De Bobesponja.exe Era otro nivel Bueno, vamos a irnos entonces A el torso de chica Vamos a poner los brazos izquierdos Y brazos derechos también de chica Porque son los más finitos Para mí son los más monos de todos, ¿eh? Ni los de chico Ni los de cualquier cosa Estos son los más monos, tío Es que ya sabéis que los uso incluso para chicos Para personas O personajes que son muy delgados Los suelo utilizar también bastante Así que a ver, a ver Cómo va quedando esto A ver Ojo, pues Esto en plan falda Esto en plan falda Ojo, que acabo de hacerlo en plan random Oye, 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 oye Puede ser una idea, colega Es como la falda del vestido ¿Qué os parece, chicos? Porque claro, ya sabéis que en Roblox Por alguna razón no se pueden poner faldas Pero ¿Qué os parece? ¿Os parece guay? ¿Lo dejamos así? A lo mejor luego caminando es un poco raro Pero ¿Estando así quieto? Chicos Ponedme en comentarios ¿Lo dejamos? ¿Os mola así? ¿O no os mola? Porfa, esto es muy importante Porque me ha ocurrido muchas veces De intentar buscar faldas Y fastidiarla con los pies Pero esto ¿Os gusta? ¿Queréis que a partir de ahora Las faldas Las hagamos así Con las piernas por defecto Y con el cuerpo de chica? Creo que queda bastante Me la vamos a dejar así de momento Que Me parece que Hemos dado en el clavo Vamos a poner la cabeza Una cabeza pequeñita Eh No sé si hay cabeza A cabeza de mujer Sí, sí Pensé que no había cabeza de mujer La verdad que No sé por qué No hay cabeza de chico Ah, sí, hay cabeza de chico A mí me da la sensación, tío De que Elsa Es bastante alta No sé Me da la sensación Eh, eh, eh Es bastante delgadita Y bastante alta A lo mejor es mi impresión Que al lado de De ella Todo el mundo es muy pequeño Y entonces ella parece Parece más alta Vale, perfecto Creo que el tema de la falda Va a estar guay, eh Si no se mueve, claro La cosa es que ahora El personaje Eche patas ahí Y la limos Gordísima Vale, vamos a irnos ahora Al catálogo Y vamos a buscar pelos Voy a intentar buscar Estos pelos de Que son ¡Hala, qué bonito este, tío! ¡Hala, qué bonito este! No, lo que pasa es que no tiene nada que ver Porque tiene Tiene el gorro Voy a ponerse un momento ¡Ojo! 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 El problema es que sería una Elsa Como de Navidad Así que de momento No vamos a No vamos a poner este Voy a irme A accesorios pelo En el catálogo Me encanta, tío Que los creadores Puedan ahora Crear sus propios Sus propios pelos Y sus propias Un montón de cosas Es muy guay Bueno, vamos a buscar ¡Hala, qué bonito este! Necesitaba uno con trenzas ¡Ojo! Vale, pues Chicos Creo que lo tenemos, ¿no? Vamos a intentar buscar otro por aquí rápido Porque ha sido el primero que he encontrado Vamos a buscar Vamos a probar este A ver cómo quedaría Pero necesitaba Este también vamos a probarlo Este de acá abajo Vamos a intentar Eh... Buscar Este que es una coleta muy grande No Eh... Oye, me encanta de verdad Que los creadores puedan crear pelos Porque me está ayudando mucho a mí en los perfiles Vale, estos creo que son ya los de Roblox, ¿no? O... O más o menos Hay algunos que no Por ejemplo, este de acá No es de Roblox Es de un tal Mitza Que no sé quién es Pero están chulos estos pelos Vale, por aquí no hay nada Por aquí Creo que tampoco Sé que de Roblox como tal Está el pelo El amarillo de toda la vida Que es bastante feo Sinceramente O sea, es gratis Está muy bien Porque es gratis y tal Ojo Este también está bastante bien Espérate Bueno, este igual Este igual es más para Ana, ¿no? Este también está muy bien El de la coleta trenzada Este no, ¿verdad? Porque este... Nah, este caca Tenemos este Pero este bastante corto El problema Es que Elsa Tiene el pelo bastante largo Entonces Entre este Y este Si, ¿no? Son platinos los dos Vale, le pondría ese Vamos a ver Este no Es que este no es rubio, rubio, rubio Este... Este para... Este para Ana Para un hipotético perfil de Ana Si queréis, ya sabéis En comentarios podéis ponerlo Estaría bastante bien De hecho lo voy a dejar aquí guardado Por si acaso Nah, tío Este... No me mola Este no me mola Este es el que decía yo Que lo tenía por acá Pero... Nah, este va a ser sin más, ¿no? Vale, chicos Este no Bueno, vamos a ponerlo por si acaso A ver cómo queda A ver cómo queda, chavales Yo creo que va a ser este el pelo Por favor, robéis suerte en comentarios Espero que quede bien con la cabeza Porque ya sabéis que el pelo depende mucho Que bonito es el amor Que bonito queda esto Sí, señor Queda muy bien, tío Vale, perfecto Tenemos el pelo Perfecto para Elsa Perfecto Ahora necesitamos Vamos a irnos al avatar Y vamos a buscar A que no lo he comprado Espérate ¿Dónde está, tío? Que lo he perdido F para mí Vale, comprar 110 robux Eh 110 robux, chicos Ya sabéis que en esta serie Me gasto los robux A 10 truisi ni esto Así que los me gustas Que no falten, ¿eh? Tengo que hacer A lo mejor luego para final de año Una recopilación De saber cuántos robux Me he gastado en robux Quiero hacerlo Así que si queréis ese vídeo Like a tope, chicos Compramos acá Que me había quedado ahí pillado Con el tema de comprar Vámonos al avatar Ahora sí que sí Porque evidentemente No me lo había comprado No me había dado cuenta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y Dios, qué bonita Elsa Me encanta Pensi Que no me va a quedar tan bien De momento está quedando bastante bien Vale Vamos ahora Al catálogo caras Vale Bueno, espérate No, directamente aquí A caras Iba a decir A ver cuáles son las que tengo Necesito una cara Con los ojos grandes Y si pueden ser azules Mucho mejor, chicos Mucho mejor si pueden ser azules Vale, vamos a ver Por acá nada Necesitamos ojos grandes y azules Si es que puede ser Si no, pues con ojos grandes Me tendré que conformar Ojo grandes Ojo grandes Por favor Ojos grandes Y no precisamente el del culo El del culo cerrado Por favor El del culo El ojo del culo Por favor Tiene que quedarse cerrado Vale A ver cómo le quedarían Vamos a probarlo A ver, a ver, a ver, a ver 780 robux No es caro Es un ítem Es un ítem Único Dale like En plan dale me gusta Vale, no, no, no Evidentemente eso no voy a poner Probablemente Fijaos esto Aunque lo mismo Vuelve a ser con los labios azules Men Mira Si le pusieras otros labios A lo mejor hasta me lo pensaba Y pagaba 5000 robux A lo mejor Me pienso y me compro Aquí los ojos estos de 5000 robux Vamos ¿Queréis que me compre estos ojos de 5000 robux? Venga Pues like a tope Para los ojos de El rostro archiduende ¿Archiduende? Zafiro Like a tope, chicos No, yo creo que no, eh Esto de archiduende No me ha No me ha convencido mucho, chicos Lo de archiduende No, 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 no Vamos a seguir buscando Porque No hay más páginas, tío No me deja más Vale, vamos a ver Algunos de los que tengo De alguno de mis packs Por ejemplo Vamos al avatar A ver algunos packs Que normalmente Cuerpo, cara ¿Dónde está? El de chica Creo que tiene ojos grandes, ¿no? Estos packs y tal Estos son ojos Tío, ojos verdes Ojos verdes Ojos verdes por todos los lados Y los ojos azules ¿Dónde están, colega? Ojos Pues le voy a poner la cara de mujer Yo creo, eh Le pongo la cara de mujer Aunque no sea los ojos Azul Pero bueno, si te fijas mucho Bueno, son grises realmente, ¿no? Yo creo que le voy a poner estos, eh Porque los otros son marrones y marrones todo La gente de policía Nacho Agente Chico Y el agente de policía Mujer Cara Vale, pues creo que nos vamos a tener que quedar Vamos a ver esta En plan de sorpresa Muy bonitos ellos A ver cómo queda A ver Igual estos, ¿no? Igual estos, tío Porque de lejos Los ojos que son grises Si te alejas mucho Mucho, mucho, mucho Si te alejas Parecen azules ¿Verdad? ¿Verdad que si nos alejamos Todo esto Los ojos parecen azules? ¿Eh? ¿Eh? A ver A ver ¿Cómo que no parecen azules? Tengo unos ojos azules Elsa aquí Que me encanta Vale, perfecto Entonces Vale, perfecto Pues ahí que se queda, chavales Ahí que se queda Y yo creo Podríamos ponerle Podríamos ponerle En plan Sobrevive a Elsa Como hicimos el otro día La semana pasada Sobrevive a Elsa En Roblox O cuidado con Elsa En Roblox ¿Eh? Le ponemos el Este de asesina No, ¿verdad? Elsa tiene que ser buena, ¿verdad? Vale, pues no Vamos a poner esto Y ahora voy a irme al catálogo Un segundito Y voy a mirar Si aquí si pongo Snow Aparece algo Bueno, estos son patrocinados Para algo que No voy a poder Ojo 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 que hay un pack aquí Esto es un pack, ¿no? Ojo Pero esto es un pack que tiene Dime que tiene falda No tiene falda, tío No hay falda Hay un torso Que sería esto A ver, a ver, a ver A ver cómo le queda Un momento A ver cómo le queda esto A ver cómo le queda esto, colega A ver el torso este ¡Dios! ¡Por favor, renderiza! Ojo ¡Ojo! Lo tenemos, chicos Hay que comprarse esto ¿Verdad? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía? 500 Robux, tío 500 Robux, tío Le queda muy bien Salvo esto de acá Que le sube por acá arriba Le compramos esto, ¿verdad? Va a haber que comprárselo, ¿verdad? O sea, al menos los piquitos estos Queda perfecto, tío Queda perfecto, colega ¡Este artículo no está a la venta en este momento! ¡No! ¡No, tío! No puedo comprarlo ¡Ah, no! Sí, 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 sí Está aquí, está aquí, está aquí Estaba viendo simplemente el torso Vale, vale, vale Lo comprar 500 Robux Venga, 500 me gustas Vamos ¿No le has dado me gusta? 500 me gustas ahora En 5 segundos 4 3 2 1 Lo compramos Comprar Comprar Lo siento Pensé, colega Que no estaba a la venta Vale, vale Al avatar Vámonos al avatar, chavales Ya está Cuerpo-torso Y ponemos El torso de la reina ¡Dios! Tenemos el perfil de Elsa, colega Ojo Que puede que sea uno de los perfiles Más OP Que he hecho yo nunca en Roblox, tío ¡Guau! Venga, chicos Vamos a probarlo a un juego Y a ponerle nota Atención, chicos Vamos a ver el perfil de Elsa, chavales A ver, a ver, a ver, a ver Se ha salvado la corona esta de acá Lo demás ¡Guau! ¡Guau! ¡Es brutal, tío! Aunque no me ha quedado tan grande como yo pensaba O este señor es muy grande A ver, vamos a comprobarlo con este Vale, no, no Este señor es que es súper, ultra, mega grande ¡Tío, es brutal! Le doy ¿Qué nota le das? ¿Qué nota le das? ¿Qué nota le das, Vegetta? Vegettita ¿Qué nota le das? ¿Un? ¿Un qué? ¿Eso es un 10 o un qué? No sé qué es eso, tío Es un 10, tío Creo Yo creo que quiere dar un 10 ¡No le deja ponerlo, tío! Chicos, nota Del 1 al 10 Le doy un puñetero 10 Un 10 Le da un 10 ¡Sí! Le da un 10 Está súper bien, tío Venga, chicos Nota 1 no os ha gustado nada 10 de 10 Jeff The Killer dice 10 de 10, tío Venga Del 1 al 10 1 no os ha gustado nada 10 os ha gustado un montón Yo le doy un 10, tío O sea Está súper genial Pensé que no iba a quedar tan bien Me ha encantado, tío ¡Sí, señor! Venga, vamos a pintar aquí Que estamos en la edad de... Yo iba a decir En Frozen No os olvidéis de ponerme en comentarios Si la habéis visto Sobre todo la gente de España Es todo morado arriba, ¿no? ¿What? Es todo morado arriba, colega ¡Qué raro! Bueno, no sé si en México O en otros sitios Ya lo han... Ya le han estrenado En España sé que sí En México No lo sé En Argentina Creo que era en enero Por alguna razón En enero La van a estrenar en Argentina No sé muy bien por qué Vale, naranjita Vale Naranjita Este es el amarillo Este es el morado otra vez Este es el naranjita Naranjita Amarillo ¡Vamooos! El segundo ¡Sí, señor! ¡El segundo! Oye, no te metas en mi falda, ¿eh? No te metas aquí dentro Dentro de mi falda, colega ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Por fin me toca este juego! Y no estoy arriba Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Normalmente Normalmente siempre me toca arriba Vale A ver si sobrevivo Porque nunca he sobrevivido, tío Porque nunca me ha tocado abajo Vale, cuidado Me ha estado desde todo el mundo Elsa Me han reconocido todos, ¿eh? Me han reconocido a todos, colega Es que estoy muy bien, tío ¡Ojo, cuidado, vale! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Claro, el problema es la falda, tío Que yo no sé Colega Ojo, voy a hacer una cosa Voy a hacer una Me voy a intentar quedar acá Espérate Ojo, ojo, ojo Me la lian Me voy a intentar quedar acá en la esquina, ¿eh? ¡No! ¡Ojo, que me muero! Me voy a quedar acá A ver si acá en la esquina Me pasa como el otro día El noob aquel ¡Aaah! ¡Dios! No No, 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 no El otro día, si os acordáis Que el noob aquel se escondió Y ganó la partida Porque estaba escondido ¡Oh! ¡Ay, esa bomba! Dios, que susto me ha dado Oye, que estoy a un toque de morir, tío Estamos todos a un toque de morir, colega Dios, 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 Dios ¡Oh, cuidado! Vale Me alejo ¿Quedamos dos? Ocho segundos Siete Seis Cinco Cuidado Cuidado Cuatro Ya, 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 ya Ya gano, ya gano, ya gano, ya gano ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Hacía mucho que no me tocaba Este... Este minijuego Vale, vamos a intentar talar todos los árboles, chavales ¡Vamos, tala! ¡Tala! Porque, bueno, están poniendo bombas este men Sí, 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 sí Están poniendo bombas Pero no nos mata, ¿no? No, no, no No nos ha quitado nada de vida Menos mal, menos mal Vale, 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 vale Vale, perfecto No sé si aquí lo mejor es que vayamos todos al mismo O que cada uno vayamos a uno La verdad que no tengo ni idea Pero me está haciendo como... Se está metiendo como dentro de mi cuerpo, ¿no? Es un poco... Un poco raro Vale, vamos para el siguiente ¡Perfecto! ¡Que me quedo dentro del árbol, men! ¡Vaya F, tío! ¿Ya han ganado los otros? No, no, no Ah, vale, porque había oído lo del plin ese Que parecía que habían terminado Venga, 26 segundos Vamos, rómpete Rómpete Rómpete, perfecto ¡Cuidado, árbol! ¡Árbol va! Dale, dale, dale Oye, ojalá esa dinamita ayudase a romper los árboles, tío Nos faltan... Realmente este y otros dos No, otros tres, tío Vale, venga, 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 venga No, a ellos les quedan menos, tío Que somos menos nosotros, ¿no? ¿Qué demonios? ¡Les quedan dos, tío! ¡Les quedan dos! Vamos, que les queda uno ¡A nosotros también! ¡A nosotros también! ¡No! ¡El equipo rojo gana! Pues bueno, chicos, ya lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad dejar un comentario y un me gusta, ¿vale? Con quien queréis que sea el siguiente personaje De la serie en la semana que viene Recuerda que si ha llegado nuevo te puedes suscribir para no perderte Ningún vídeo más Y activar la campanita, ¿vale? La que tiene dos rayitas encima para no perderte ningún videito Porque si no hay YouTube no te avisará de ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias!